Yo también soy universitario y aunque plebe soy gente que piensa que ti la idea y también la trenza y decirla me es prioritario aplaudo a aquel que es contestatario porque ahí la libertad se gesta el engaño ahora ahoga y apesta y lo tenemos que erradicar por eso hoy vamos a gritar para que se dé la fiesta que traiga mole y arroz si el chavo se manifiesta yo soy 132 todo esto nos azora, todo esto de la manipulación apaguemos hoy la televisión porque ya se acerca la hora y si la democracia se decolora porque al pueblo divide y resta salgamos a hacer protesta y gritemos que queremos la verdad porque nosotros ya no queremos oscuridad para que se dé la fiesta que traiga mole y arroz si el chavo se manifiesta yo soy 132 yo soy 132 lo grito aquí sin miedo que el gobierno ya no lo haga de pedo y si lo sabe el mundo que lo sepa Dios las televisoras a las dos les digo que su programación apesta y si la juventud la detesta es porque no pasa nada mejor que se las lleve la... yo soy fiesta que traiga mole y arroz si el chavo se manifiesta yo soy 132 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 Yo viví de una rubería, como que quería llover, como que quería llover Yo viví de una rubería, te dije a la vida mía, no nos vaya a suceder Como los que se querían y ahora no se pueden ver Yo viví de una rubería, te dije a la vida mía, no nos vaya a suceder Yo le pregunté a Cupido y me respondió afligido Si era una mujer yo amaba, a hablarle como es debido, si no, no le digas nada Yo viví de una rubería, te dije a la vida mía, no nos vaya a suceder Ahí va la loba del mar, le dicen los que la vieron A mí ya ni daño me hace, ya mis burros se murieron Ahí va la loba del mar, le dicen los que la vieron A mí ya ni daño me hace, ya mis burros se murieron Te dije chate que lo decía, si no fuera por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo A mí ya ni daño me hace que mi ¡Solví! ¡Gracias! Hoy hemos festejado, que fuimos a bautizar, que fuimos a bautizar, hoy hemos festejado, nos escucha el zapateado, y quien salga a bailar, esperamos del ente tablado, que vuelvan a disfrutar. ¡Gracias!